Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Hoy seguimos reflexionando y haciendo carne en nosotros el poder que Dios nos dio desde el bautismo y luego con la confirmación de sanar a nuestros hermanos imponiéndoles nuestras manos en nombre de Jesús. Los recibo de todo corazón y les doy la bienvenida a estos espacios espirituales para profundizar el poder que desde lo alto el Señor derrama sobre nosotros. Cuando alguien nos hiere y nos apegamos a esa herida, no podemos amar. Ponemos un muro entre esa persona y nosotros. Pedir perdón, decir lo siento, nos capacita para amar y crecer, tanto al que lo dice como al que lo acepta. Nos reconciliamos con el otro, cura el espíritu y muchas veces también el cuerpo. Perdonar a Dios parece algo raro, pero hay personas con resentimiento hacia Dios, culpándolo de sus desgracias y dolencias. Se acuerdan, Pedro le pregunta al Señor, hasta cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano, hasta siete veces. Jesús le dice, no te digo siete, sino hasta setenta veces siete. Esto significa perdonar siempre. Seguimos escuchando las enseñanzas que nos brinda el Fray Alejandro desde su programa radial Caminos del Espíritu, emitidos por Radio Raíces FM 88.5. Paz y bien, te habla Fray Alejandro una vez más contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su amor sanador, en el misterio de su amor salvador. Quiero hablarte hoy del segundo mandamiento para alcanzar la sanación, y es recibir los sacramentos tan frecuentemente como te sea posible. Recibir los sacramentos. Nuestro Señor Jesús dio su vida por los hombres de todas las épocas. Y para continuar con su trabajo, con este trabajo de redención, de salvación, de santificación, a través de los tiempos, Él se quedó en el cuerpo de la Iglesia. La Iglesia, dice San Pablo, es el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y continúa realizando su tarea a través de nosotros. Hoy somos nosotros las manos de Jesús, los ojos de Jesús, el corazón de Jesús. Y Él le dio a la Iglesia los siete sacramentos, con el fin de moldearnos, de llenarnos, de usarnos, de fundirnos. Básicamente, gracias a los sacramentos, el hombre se sana. Todos los sacramentos son sanadores. El teólogo Donald Helpy, escribió en un libro titulado La Piedad Pentecostal, dice Pero los católicos no pueden redescubrir el propósito de estos sacramentos de manera significativa a menos que estén plenamente convencidos de que estos sacramentos poseen un don efectivo de sanación. Si no hay fe, si no estás convencido de que el Señor te sana a través de los sacramentos, no van a producir su eficacia. Hay como una barrera que impide que la semilla plantada prospere y produzca la planta. Es como si vos plantaras una semilla y no la regás. No están dadas las condiciones para que esa semilla, que es válida, que es buena, produzca una planta, y después una planta que produzca flores y que produzca frutos. Esto simplemente significa que no podemos desechar, no podemos desdeñar más, la sanación por la fe, practicada por muchos de nuestros hermanos que no son católicos. No te olvides que los sacramentos son sacramentos de la fe, y hay que reavivar la fe. Tenemos que entender justamente el verdadero significado, el lugar, en la vida de cada comunidad cristiana. Tenemos que contemplar el ministerio sacramental de la sanación como una parte integrante de las vocaciones sacerdotales. Y tenemos que llegar a un entendimiento teológico sólido de la relación entre un ministerio sacramental y un ministerio carismático de sanación. Son cosas distintas. Sabemos que como católicos, el centro de nuestra vida espiritual es la misa, es la Eucaristía. Y durante la celebración de la misa, encontramos oraciones maravillosas, para curar la mente, el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, hay una súplica que dice, Porque el hombre es cuerpo, mente y espíritu. El hombre es un todo. No es susceptible de separación. Entonces, esto de líbranos de todo mal, es un pedido, es una solicitud de protección contra el mal físico, contra el mal psicológico, contra el mal espiritual. Por ejemplo, en la oración que dice el sacerdote a la congregación, cuando dice, Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cristo está presente en su gente. El mismo Señor te está ofreciendo su paz. Y esto significa, repetidamente, la paz total del hombre, cuerpo, mente y espíritu. Si alguien tiene un dolor intenso durante la Eucaristía, Es difícil entender cómo puede estar en paz, Cómo puede permanecer dispuesto a recibir lo que Jesús le está ofreciendo. Porque la paz es armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Armonía que se traduce en tranquilidad. Y ciertamente que las personas que se aproximaron a Jesús para ser curados, Sintieron esta paz dentro de ellas. Y las experiencias de los que hoy se encuentran en el ministerio de sanación, Tienden justamente a estar de acuerdo con que la sanación le brinda al hombre una sensación de paz. Una sensación de paz que anteriormente no conocía. Y por lo tanto, la misa es la oportunidad perfecta. Es la oportunidad natural de acercarse al Señor. Si se está sufriendo de falta de arreglo interior o de cualquier otro mal, Necesitamos buscar la paz en el Señor. La segunda oración, antes de la comunión, dice, Señor Jesucristo, con fe en tu amor y en tu misericordia, Como de tu cuerpo, bebo de tu sangre. No me condenes, Sino dame salud de mente y cuerpo. Es una referencia directa a la sanación sin requisitos. Y los sacerdotes harían muy bien en llamar la atención de los fieles sobre esta oración. Ciertamente se ayudaría a muchas más personas si llegaran a la Eucaristía con la gran convicción de la fe de que el Señor Jesucristo las va a sanar. Si no decimos estas oraciones con un gran convencimiento, perdemos mucho del poder de sanación que nos brinda la misa. Todos hemos repetido esta oración antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La pregunta es cuántos han reflexionado realmente sobre esta súplica. Esta es una oportunidad magnífica de mostrar al Señor nuestra necesidad de sanación y de esperar que así como Él se entregó por nosotros, nos dé un don menor como es la sanación total del hombre. El reino de Dios está sobre nosotros y en la misa nos damos cuenta de su presencia de una forma muy profunda. Este es el momento para los frutos del reino y uno de ellos es la integridad, la cual debe ser hecha y debe ser recibida por el creyente. Hemos recibido los sacramentos como ayuda para lograr la sanación. Dios tocando al hombre, el hombre tocando a Dios. Estender la mano y tocarlo cuando pasa, tocarlo con la mirada, tocarlo con esa mirada de amor y de súplica que se dirige, que vuela a través del espacio, a través de las cabezas, hacia el Señor de repente expuesto en la Eucaristía. Tocarlo con la mirada. Esto es lo que ocurre en los sacramentos. Jesús desciende y nos toca. Qué importante es que recibas los sacramentos con esta convicción de que tienen poder sanador. Señor Jesús, te pido hoy que me toques en este momento, que me sanes ahora. Quiero que renueves dentro de mí el compromiso de recibir tu amor sanador. Ese amor sanador que llega hasta mí a través de los sacramentos. Señor, yo creo que estás realmente presente en la Eucaristía. Y que puedo tocarte como esa mujer tocó tu manto y solo tocando unos flecos del manto quedó curada. ¿Cómo no voy a quedar a quedar curado yo, Señor? Recibiéndote en la Eucaristía. No toco tu manto, Señor. Tú mismo estás dentro de mí. ¿Cómo no voy a creer que tiene poder sanador, Señor, tu presencia en mi corazón? Cuando vos dijiste con toda certeza al que me ama mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Yo no necesito tocar los flecos de un manto, Señor. Tú, el Padre, el Espíritu están en mi corazón porque yo no podría amarte, yo no podría declararte Señor de mi vida si no me hubieras dado tu Espíritu. Y por eso, Jesús, en virtud de este Espíritu que me has dado, del amor que este Espíritu dejó en mi corazón. Te pido en este momento que me sanes de todo mal, de la mente, del cuerpo y del Espíritu. Tener caridad no es otra cosa que amar. Así simplemente, amar. Qué simple, ¿verdad? Y sin embargo, qué difícil de hacerlo y de vivirlo. Porque cuando uno ama al otro y no se ama tanto a sí mismo, obra de muy distinta manera. Al amarse a sí mismo, uno se busca a sí mismo y se muestra a sí mismo, se tiene presente a sí mismo. en cambio, cuando uno ama al otro, sucede todo lo contrario. Lo busca al otro aún a costa del olvido de sí mismo. Lo muestra al otro, aunque para ello uno deba quedar en la oscuridad. Lo tiene presente al otro, aunque tenga que olvidarse de sí mismo. Lo valora al otro mediante el desprecio de sí mismo si eso fuera necesario. Tener caridad, obrar con caridad, es hacer las obras de misericordia en forma que no lo parezcan. El mérito no se mide por la magnitud del esfuerzo, sino por la carga del amor. Es decir, que Dios no mira lo que le presentamos, sino el amor con que se lo ofrecemos. Tus deseos de amor ya son amor, pues te sitúan en las vías del amor. Y no dejes de pensar que los demás necesitan de tu caridad, de tu amor. Si en el mundo se hablara menos del amor, pero se hiciera más amor, las cosas serían de distinta forma. La familia, qué importante, qué vital para nuestra vida. Si ella está mal, todo en nosotros está mal. Pienso en los chiquitos que nacen en familias con conflictos graves de alcohol y de droga, en el abandono y soledad. Se sienten que molestan, que están de más, que los castigan. por eso les pido que escuchen con mucha atención la oración que Fray Alejandro nos pone en nuestras manos para sanar las familias. Te invito ahora a que hagas conmigo esta oración de sanación por la familia. Toma una postura adecuada, relajada, deja todo lo que tengas en las manos si podés cerrar los ojos y seguí conmigo esta oración. Señor, hoy vengo a ti en nombre de cada una de las personas de mi familia. Trata de visualizar en este momento, cerrá tus ojos e imagínate el rostro de tus padres, de tus hermanos, de tus hermanas, de tus hijos, de tus nietos, de tus primos, sobrinos, cuñados, cuñadas, yernos, suegros, todos aquellos por quienes querés orar en este momento. Te presento, Señor, vengo a ti en nombre de cada uno de los miembros de mi familia. Tú, en tus designios de amor por cada uno de nosotros, nos has colocado en una familia, Señor. Me vinculaste con cada una de las personas que componen mi familia. Y en primer lugar, Señor, te quiero dar gracias de todo corazón por cada uno de los miembros de mi familia. Por todo el amor que he recibido de ti a través de cada uno de ellos. Y te alabo, te glorifico porque me colocaste en esta familia. a través de la familia y en la familia tú me has dado la vida, Señor. Y quisiste para mí que me forme en ese núcleo de amor y de cuidado. hoy te pido, Señor, que tú pases con tu sanación por cada uno de los miembros de mi familia. Te pido que realices tu obra de amor en cada uno de nosotros, Señor. y antes que nada, Señor, quiero pedirte perdón por todas las faltas de amor que hayamos tenido en casa. Te pido por todas nuestras faltas de delicadeza, por todas nuestras faltas de comprensión, por no ser muchas veces cauces de tu amor para ellos. En primer lugar, Jesús, te pido que entres en el corazón de cada uno y toques aquellas experiencias de nuestra vida que necesiten ser sanadas. tú me conoces, Señor, mejor que yo mismo. Tú conoces a cada uno en mi familia mejor que ellos mismos. Por lo tanto, Señor, llena con tu amor todos los rincones de nuestro corazón. Y dondequiera que encuentres al niño herido, tócalo, consuélalo. Ponlo en libertad, Señor. Vuelve a recorrer mi vida la vida de cada uno de nosotros desde el principio, desde el mismo momento de nuestra concepción, Señor. Purifica, Señor Jesús, las líneas hereditarias. te pido que me libres de aquellas cosas que puedan haber ejercido una influencia negativa en aquel momento. Bendícenos, Señor. Mientras íbamos formándonos en el vientre de nuestra madre y quita todas las trabas que puedan haber dificultado durante los meses de gestación nuestro desarrollo en plenitud. Danos un profundo deseo de querer nacer y sana cualquier trauma tanto físico como emocional que pudiera habernos dañado durante nuestro nacimiento. san Señor cualquier herida que haya quedado en nosotros como fruto de un intento de aborto, Señor. O de la angustia por un hijo no deseado. Hoy te pido que sanes esa gestación, Señor. esa herida en la autoestima que proviene de no haber sido deseado y querido, de no haber sido aceptado desde el momento de nuestra concepción, Señor. Te doy gracias por estar aquí presente para recibirme. para recibirnos a cada uno de nosotros en el mismo momento de nuestro nacimiento. Te doy gracias porque me diste la bienvenida a la tierra, Señor. Asegurándome que tú nunca faltarías, que tú nunca me abandonarías. Te pido, Jesús, que rodees nuestra infancia con tu luz y que toques aquellos recuerdos que me impiden ser libre. Si lo que más necesitó cada uno fue más cariño maternal, mandanos a tu madre, a la Virgen María, Señor, para que nos dé lo que nos falta. Pedile que nos abrace a cada uno, que nos arrulle a cada uno, que nos cuente cuentos, que llene ese vacío que necesita calor y ese consuelo que sólo una madre puede dar. Quizás, Señor, el niño interior necesita el amor de un padre. Te pido, Señor Jesús, que pueda gritar con libertad con todo mi ser Abba, Papá, Papito. Si alguno de nosotros necesitaba más cariño paternal, necesitaba la seguridad de ser deseado, querido, esperado, que nos amaran de verdad. Te pido, Señor, que en este momento me levantes y me hagas sentir la fuerza de tus brazos protectores. renueva, Señor, nuestra confianza. Dame el valor que necesito para hacer frente a las adversidades de la vida, porque yo sé, Padre amoroso, que tu amor me levantará, que tu amor me ayudará si tropiezo o si caigo. Te pido, Señor, que recorras mi vida y consueles cuando otros me trataban mal. Sana, Señor, las heridas de los encuentros que nos dejaron asustados que nos hicieron entrar en nosotros mismos y levantar barreras de defensa frente a la gente. Derriba, Señor, esas barreras. Y si alguno de nosotros, Señor, se ha sentido solo, abandonado, rechazado por la humanidad, concédenos por medio de tu amor, que lo sana todo, un nuevo sentido del valor de cada uno como persona. Oh, Jesús, nos presentamos en este día ante ti, toda la familia, y te pedimos que sanes nuestras relaciones, que sean unas relaciones llenas de cariño, de comprensión, de ternura, y que nuestra familia se parezca a la tuya, Señor. Te pido por intercesión de tu madre, la reina de la paz, que todos nuestros hogares sean lugares de paz, de armonía, y donde realmente podamos experimentar tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Les aseguro, estoy sin palabras, después de este ejercicio de sanación. Sentí que Dios me tocaba, y que yo podía tocarlo a Dios, aunque más no sea con la mirada o con el pensamiento. Les dejo la oración de la Sagrada Familia para que nos impulse a valorar a nuestra familia. Señor Jesús, que viviste en familia con María y José, hoy quiero pedirte por mi familia, para que te hagas presente en ella y seas su Señor y Salvador. Bendice a mis seres queridos con tu poder infinito. Protégelos de todo mal y de todo peligro. No permitas que nada ni nadie les haga daño y dale salud en el cuerpo y en el alma. Te necesitamos Jesús entre nosotros. Llena nuestro hogar de tu paz, de tu alegría, de tu cariño. Derrama tu amor para que sepamos dialogar, entendernos, ayudarnos, para que aprendamos a acompañarnos y a sostenernos en el duro camino de la vida. Danos pan y trabajo. Enséñanos a cuidar lo que tenemos y a compartirlo con los demás. Tómame a mí como instrumento, Jesús, para que llegue a los míos tu luz y tu poder, para que te conozcan y te amen cada día más. Dame la palabra justa en el momento oportuno y enséñame lo que tengo que hacer por ellos en cada momento. También quiero darte gracias, Jesús, por mis seres queridos, por los momentos lindos que pasamos, por las cosas buenas que tenemos. María, Madre buena, tu presencia también nos hace falta, no nos deje faltar tu ternura y tu protección. Jesús, José y María, preciosa comunidad de Nazaret, ayúdanos a vivir en familia. Amén. Nuestro querido Papa Francisco, que nos da siempre alegrías una tras otra, hoy dijo que Juan XXIII y Juan Pablo II van a ser canonizados a fin de año, o a fines de noviembre o principio de diciembre. Así que habrá alegría, fiesta en los corazones que pedíamos santos ya, ¿se acuerdan? por el Papa Juan Pablo II, santo ya, y también hoy publicó la primera encíclica del Papa Francisco. La verdad es que la había iniciado Benedicto XVI, la terminó nuestro Papa Francisco. La encíclica se llama La Luz de la Fe. Lo esperamos con muchas ansias. Bueno, que Dios los bendiga, hasta la próxima. Gracias. Vengan a mí con sus pecados que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor.